Un amor que siempre está a tu lado Y que no te exigen El catecismo de la iglesia católica establece que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado Ni tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida del penitente Este secreto que no admite excepción se llama sigilo sacramental porque el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento de por vida Así que señores no hay secreto en el mundo como el secreto de la confesión Los secretos más grandes del mundo que son los de la NASA Los secretos de las grandes potencias Antes o después caen en manos de los espías enemigos Pero jamás un sacerdote puede decir un pecado de un penitente oído en confesión Aunque le cueste la vida Y hay varios sacerdotes que les ha costado la vida por no decir un secreto de confesión Es el pecado más grande que puede hacer un sacerdote y solamente lo puede perdonar el papa Porque tiene excomunión automática si el sacerdote se atreve a decir lo que un penitente La única manera que un sacerdote pueda decir lo que un penitente le dijo es porque el penitente se lo permite Se lo aprueba Ni siquiera puede hablar el sacerdote con el penitente de alguna confesión que haya habido teniéndolo al lado A menos que el penitente le diga o le converse de esa confesión y estén a solas Tampoco puede revelarse una confesión con el fin de evitar un mal Eso tampoco se puede hacer Tampoco un sacerdote puede revelarle a las autoridades judiciales algo que haya dicho alguien Les haya dicho alguien a ellos Tampoco, ni siquiera si alguien confiesa un crimen En esos casos el sacerdote lo que hace es tratar de convencer al penitente de entregarse a las autoridades Inclusive lo puede amenazar de no absolverlo Pero bueno, no puede obligarlo A la final es una decisión que toma el penitente El sigilo sacramental obliga incluso a soportar el martirio Han habido como le dije al principio varios santos que han dado la vida por no revelar un secreto de confesión Entre ellos tenemos a San Juan Nepomuceno Patrono de los confesores Al cual lo representan con un candado en la boca Porque murió por guardar el secreto de la confesión de la reina Él era confesor de la reina de Bohemia Y el rey Wenceslao, que era el esposo, tenía celos de ella Y quería que el confesor le contara los pecados de la reina El confesor se niega Y bueno, eso trajo como consecuencia que el rey Wenceslao lo martirizara Lo tirara por un puente Después de haberlo torturado bastantes veces Este señor muere mártir del secreto de la confesión Por no revelar los pecados de la reina También han habido sacerdotes que se han cortado la lengua Entre ellos el padre Hinaldi Misionero de la China, comunista de Mao Zedong Él no pudo hablar porque se cortó la lengua Por guardar el secreto de la confesión Pero él no lo pensó O fue inspiración de Dios Realmente no lo sabemos El hecho es que lo estaban martirizando en la China, comunista de Mao Zedong Y al temer revelar algo de la confesión Tiró de la lengua Cogió un cuchillo de afeitar Y se la cortó Y ahorita no tiene lengua Sino un muñón en la boca Y ha escrito un libro titulado Yo me corté la lengua Donde cuenta la historia Pues como verán El secreto de confesión Es un sigilo sacramental Es un sello Que con el sacramento Queda inviolable Y no hay excepción que valga Que Dios los bendiga Y que tengan un buen día Un amor que siempre está a tu lado Y que no te exige nunca nada Y que no te exige nunca nada Y que no te exige nunca nada